Ay, amor Su nombre era Dalia Su profesión cabaretera Para mí fue una mujer Para otros una cualquiera Su cuerpo tenía un precio Precio que yo pagué Pero sus sentimientos Yo nunca los compré Amaretera Con tus labios pintados Color rojo amargura Amaretera Despertaste en mi ser Una inmensa ternura Amaretera Dicen que un día cayó Igual que una hoja seca Amaretera Que el viento se llevó De una forma discreta Amaretera Amaretera Con tus labios pintados Amaretera Amaretera El viento se llevó De una forma discreta Ay, amor Amaretera Amaretera Gracias por ver el video.